Hoy toca hablar de un auténtico personaje dentro del mundo del fútbol, la clara muestra de lo que de verdad es haber construido una carrera sin talento dentro de la cancha, es más, el auténtico ejemplo de cómo engañar una industria y hacer dinero, ni siquiera el emprendedor más ambicioso de este deporte se hubiera atrevido a tanto, y no, no voy a hablar acerca de un directivo, presidente o promotor, aunque este personaje se vendía muy bien. En ningún podcast de finanzas o creatividad vas a escuchar del ejemplo de quien fue el jugador que más equipos estafó en la historia, el hombre que llevó a la práctica la ley del mínimo esfuerzo, y sí, estuvo en México, con ustedes, el caso de Carlos Kaiser. ¿Qué dirías si te cuento que puedes ser futbolista profesional por varios años sin siquiera disputar algún minuto? No lo sé, Rick, parece falso. Pues no, no es ninguna falsedad. Para eso nos tenemos que remontar hasta Brasil y específicamente a la década de los 80. Se trata de Carlos Enrique Raposo, un joven que creció en las favelas y como varios futbolistas tenía dificultades económicas. De hecho, cuenta la historia que cuando era bebé una señora lo robó y se convirtió en su madre adoptiva. Raposo dice que esta señora quería que fuera futbolista profesional para mantener a la familia, pero él no tenía muchas ganas de hacerlo. Le gustaba más el sentido amateur. Total estuvo en las fuerzas básicas de Botafogo, gracias a que un empresario compró su pase y lo metió al club, donde se desempeñaba como delantero. Y aunque no era muy bueno, lo más increíble es que su apodo de Kaiser está basado en la estrella Franz Beckenbauer, aunque más en el parecido físico que en cualquier otra cosa. Sin embargo, era muy bueno para ser amigos y fue así que convenció a Mauricio, un referente del Botafogo, para que lo ayudara a subir al primer equipo. Pero como Carlos Enrique solamente quería cobrar, se hizo lesionado. La táctica no fallaba. Después de unos cuantos minutos en el entrenamiento, aseguraba que tenía problemas musculares fuertes, mismos que le impedían tener actividad. Así se la pasó hasta que cayó al Flamengo. Como tenía la capacidad de reinventarse, además de lesionarse, solo le decía a sus compañeros que le metieran patadas o fueran rudos con él, para así quedar imposibilitado de saltar al terreno de juego. La verdad es que se trataba de una táctica sencilla. Él buscaba armarse de contratos entre seis meses o un año para seguir probando la opulencia en distintas partes del mundo. Pero no sin antes tener una buena relación con la prensa a la que le filtraba información y de paso les contaba sus grandes proezas como jugador. Desde luego eran historias inventadas. Y como no abundaban las grabaciones en video, estos le crean y en sus textos lo llenaban de elogios. Fue gracias a esta clase de artículos los que terminaron por sellar su llegada al fútbol mexicano. ¿Y quién creen que fue la víctima del Kaiser? ¿Quién creen? Así es. El Puebla. Claro, porque todos los ejemplos de la mayoría del contenido que hago involucran a la franja. En fin, este atacante llegó a cobrar y claro que la directiva de ese tiempo tenía sus dudas respecto a él. Raposo aplicó sus famosas técnicas de fingir lesiones. E incluso se dice que uno de sus amigos, que era dentista en Brasil, le tramitaba algunos justificantes. Al final del día no jugó algún partido oficial con el Puebla y se acabó yendo. También estuvo en Estados Unidos con el Paso Paytrots y fichó en Argentina con el Independiente de Avellaneda. Y aquí va algo curioso. Y es que tras su regreso en Brasil necesitaba mejorar su currículum para ampliar sus posibilidades. El hombre que quería ser jugador, pero no jugar, aprovechó la imagen de otro futbolista para afirmar que él había ganado la Copa Libertadores y la Intercontinental con Independiente de 1984. El nombre de aquel elemento era Carlos Alberto Enrique y le daba uno que otro parecido. Sorprendentemente la estafa funcionó. Y tampoco es como que alguien se tomó la molestia de investigar a fondo. Cuentan dentro de las anécdotas que siempre lo suyo fue hacer grupo. Se encargaba de organizar fiestas en hoteles para sus compañeros e incluso los protegía de las malas amistades. De hecho, según él dice que esta fue una pieza importante que lo permitía mantenerse en los equipos. Ya que se ganaba la confianza de entrenadores y directivos. Dentro de la figura que era el jugador incluso se la pasaba fingiendo llamadas en inglés. Alegando que distintos equipos lo querían contratar. Sin embargo, el montaje no le duró tanto. Ya que durante su estadía con el Fluminense, el utilero del equipo y que sabía hablar inglés, lo descubrió. Pero simplemente se rió. Además de Fluminense, también estafó al Vasco da Gama, al América de Brasil, al Guaraní de su mismo país. Y también estuvo en el Bangú donde protagonizó su mejor anécdota. Anécdota. Cuenta la historia que el Bangú se encontraba perdiendo un partido contra el Curitiba. Cuando el dueño del equipo de ese entonces, que se llamaba Castor de Andrade, le dijo al técnico que metiera al delantero que tenía en la banca. Carlos Kaiser por fin iba a tener minutos en la cancha. Pero de inmediato se enfrascó en una pelea con un aficionado en las gradas. Ya saben, lo que sea por no jugar. Se armó el tiro y el árbitro lo tuvo que expulsar. Cuando el dueño fue a hablar con él, Enrique Raposo hizo la actuación de su vida. Y le dijo que la pelea había sido provocada porque los aficionados habían insultado al propietario y le habían dicho ladrón. Entonces, el Kaiser le dijo al dueño que lo veía como su segundo padre y que no iba a tolerar esa clase de comentarios. La anécdota funcionó. Y no solo Castor de Andrade lo reconoció, sino que le renovó el contrato por un semestre más y le duplicó el sueldo. Una joya. Así como el día que durante su presentación como jugador del Bangu dicen que contrató a un grupo de personas para que fueran al estadio y lo ovacionaran. Además, su talento lo llevó hasta Europa donde firmó con el Ajaxio. Pero no el Ajaxio donde jugó Guillermo Chua, sino el Gaselec Ajaxio. Aunque ahí dicen que sí tuvo actividad e incluso para ganarse el público, fingió que disputó el partido lesionado. Pero no hay prueba de ello. Todos dicen que era malísimo. Pero el ingenio para estafar a distintos equipos con la estrategia de probarse, firmar y fingir lesiones era innegable. Nunca jugó un cotejo completo de manera oficial. Los pocos que completó fueron amistosos. La historia y mero símil de Carlos Kaiser lo llevó a la pantalla grande con su propio documental bajo el título Kaiser. El mejor futbolista que nunca jugó un partido. Ahora, Carlos Enrique Raposo tiene un gimnasio donde es entrenador físico y sin duda es una leyenda del fútbol brasileño. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que más gente conozca este contenido. Sígueme como IrvingDMH en Twitter, Irving-periodista en Instagram. También estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos y en Facebook como Fútbol con Sal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.